pues hoy voy a cumplir el reto que me hizo la cocina de martina son 10 preguntas fáciles la primer pregunta es cuál es mi estación favorita del año pues a mí me gusta el verano entonces es el verano la 2 ciudad o campo he vivido en las dos y prefiero el campo la 3 playa o bosque pues me voy por el bosque la 4 es te irías a vivir a otro país sí sí se me iría la 5 es eres celosa no la 6 es te tirarías de un paracaídas sí sí me tiraría tenemos pensado cuando bueno mi hijo tiene 11 años queremos tirarnos hasta cuando él cumpla 18 a ver si me animo la 7 postre favorito mi postre favorito es el pastel de tres leches la 8 es comprarías que comprarías si tuvieras un millón de euros bueno pues yo ese dinero lo donaría para ayudar con el virus para ver pues el virus que anda tratar de de utilizarlo para hacer una vacuna yo sé que es muy poco un millón de euros para para eso pero yo lo donaría para apoyar la 9 cuál sería tu trabajo de ensueño pues me gustaría ser escritora y la 10 se repetía por las 7 que el postre favorito pero pues yo quiero agregar algo más pues yo la la pregunta la hice así cuál es tu música favorita pues a mí me gusta el rock me gusta el rock clásico me mi grupo favorito es escorpión bueno pues yo quiero retar a a dos personas quiero retar el canal de sandriux blogs y el canal casa a ver si quieren entrarle al reto me dicen si les gustaría y si no pues retamos a a otras personas pues miren este aprovechando este eso es uno es el cachorro de lulu este es el machito y pues ya está muy grande ya ya andan caminando ya tienen ya le empezaron a salir los dientitos pues esto sería todo los invito a suscribirse a darme un like nos vemos pronto cuídense mucho bye bye